¿Te han dicho que te tienen que hacer una osteotomía de rodilla y no sabes lo que es? Bien, pues a continuación te explicamos en qué consiste este procedimiento. Una osteotomía básicamente consiste en cortar un hueso y esto lo realizamos cuando queremos corregir una deformidad patológica. Para ello es importante entender que la alineación de nuestras piernas a nivel de la rodilla puede ser en valvo cuando existe una alineación con forma de X, puede ser en varo cuando existe una alineación con forma de V o puede ser neutra cuando las piernas son rectas. Bien, pues las personas que presentan un valvo o un varo de rodilla patológico implican que van a sobrecargar más unas zonas concretas de la rodilla. Así en las rodillas paras el peso básicamente recae sobre el compartimento interno de la rodilla mientras que en las rodillas valgas el peso recae en la parte más externa de la rodilla. Por tanto es fácil entender que lo ideal es tener un eje neutro, es decir unas piernas completamente rectas donde el peso recae en el centro de la rodilla. Lo que sucede por tanto en aquellos pacientes con rodillas varas o valvas es que esas zonas de las rodillas que soportan más peso se van desgastando con el tiempo, de la misma forma que un coche con los ejes alterados desgasta más unas ruedas que otras. Así que cuando esto sucede lo importante es detectarlo de forma precoz y tratar de corregirlo para evitar que se produzca una degeneración o desgaste precoz de la rodilla. Es en estas situaciones cuando realizamos las osteotomías de rodilla. Básicamente lo que hacemos es cortar el hueso en una zona para enderezarlo y ponerlo en posición neutra. Así en las rodillas paras lo que realizamos es una osteotomía varizante de rodilla. Esto es un corte en la parte interna de la tibia que nos permite corregir esa deformidad y que fijamos mediante una placa y unos tornillos. Con la deformidad opuesta realizamos lo que denominamos una osteotomía varizante de rodilla y generalmente esto se realiza mediante un corte en la parte externa del fémur por encima de la rodilla y lo fijamos también con una placa y unos tornillos. Tras la intervención generalmente se recomienda un periodo de apoyo con muletas que oscila entre las dos y las cuatro semanas y a partir de entonces se puede realizar carga progresiva. Es importante que estas cirugías se planifiquen adecuadamente antes de la intervención para calcular correctamente el grado de corrección que queremos realizar. Por ello como siempre os recomiendo acudir a cirujanos con experiencia en el tratamiento de estas lesiones para garantizar el mejor resultado.